El profesor ha pedido que Al nomás tocar el balón se muevan Que tengan movilidad dentro del campo Sí, claro, sabemos que los panameños Que es nuestro rival a vencer En la eliminatoria son muy rápidos y fuertes Nosotros tenemos que contrarrestar Esa velocidad y esa fuerza De ellos tocando rápido, moviéndonos rápido Creo que con esa Fórmula nosotros vamos a intentar hacer la cosa mejor Y esa es la idea que el profe nos está metiendo Para poder contrarrestar Como te repito, lo que los panameños pueden mostrar En labores defensivas Tienen que multiplicarse para poder Tener a margen al rival Sí, claro, creo que tenemos una pequeña ventaja Que casi la mitad De la línea de 4 que está jugando Creo que nos conocemos bastante Desde Sub-21, en Barranquilla Cuando fueron los Juegos Centroamericanos en Colombia Tenemos una idea más o menos De los jugadores que estamos y que se ha venido en el proceso Así que creo que eso nos puede Ayudar mucho para lo que viene Porque no nos va a costar tanto Adaptarnos al compañero porque ya nos conocemos Así que creo que eso es para sumar y para hacer las cosas mejor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!